Y eso, ahí la pido el caballero Llega Susana El Gumpari Emocionate con Apache Mi carne estaba ahí en la sala Un buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazarán tu galán Todo un tiempo lleno tu cuerpo Cuando llegué y te besé Susana 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 Me muero por tu amor Susana 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 Me muero por tu amor Sentí tus manos en mis hombros Corran mis dedos por tu pie En un momento increíble En un momento increíble Valió el tiempo que esperé Cuando el teléfono sonó Conocí tu voz Preguntando Preguntando qué haces a ella Y ahora eres mi novia Yo me sentí morir ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Susana 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 Necesito tu calor Susana 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 Me encaso por tu amor Cumbia Cumbia Vives en mi corazón Volve a sentarme a tu lado ¿Por qué? Porque tus labios otra vez Quizás no supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y no estante Pensándose me mostrará ver Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Y continuamos en la fiesta Pronto empezó a amanecer El tiempo se nos fue volando Y yo la quise detener De pronto dijiste me voy Dijiste adiós y yo dije no Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor La reacting Lobo A susana Susana Que le estamos entregando ¡Suscríbete al canal!